Yo soy dominicano y tengo un compromiso, votar. Con mi voto la patria será más grande y fuerte y mis hijos más felices. Yo soy dominicano y voto por Danilo porque él va a mejorar la vida de todos nosotros. Por eso, el 20 de mayo no habrá barrera ni distancia que me impidan votar por Danilo. Por mi patria y mi familia, mi voto será de Danilo. Allí donde se necesite, yo estaré. Danilo presidente, el mejor cambio, el cambio seguro.